Comenzaron los trabajos de recapado pétreo del camino que va a Puerto Obligado. Tener capacidad de gestión y saber golpear puertas es el secreto de una autoridad para que su comunidad pueda salir adelante. Sería el don del actual intendente Gil Amarilla, que no deja de ejecutar obras en su comunidad. En la mañana de hoy comenzó el recapado pétreo del empedrado que une la ruta sexta con Puerto Obligado. Esto hay que festejar un gran logro más a través de una gestión municipal de Obligado. Justamente hace tres semanas que nos hemos reunido con el señor presidente de la República del Paraguay, don Horacio Cartes. Cuando le presenté una carpeta, Fernando, de que nosotros tenemos un maravilloso puerto y que la evilla me había aportado también algo para la construcción de un quincho y sanitario y demás cosas y que estamos trabajando con mucho amor y patriotismo sobre nuestro puerto. Queremos convertirlo en uno de los lugares más hermosos acá también del departamento de Itapúa. Y que nos faltaba el recapado asfáltico porque tenemos un empedrado bastante mal construido anteriormente por otras empresas que no eran acá de la zona. Y bueno, el presidente de la República me había manifestado que realmente me estaba felicitando por todas las cosas que estaba haciendo en Obligado. Ellos están enterados, Fernando, día a día se enteran de todo el avance que hacemos ahora en cada distrito. Y Obligado yo creo que está en uno de los mejores lugares en el departamento de Itapúa en este momento en cuanto a obras de infraestructura, instituciones educativas y obras viales. Y eso es un orgullo para nosotros que esta administración esté saliendo adelante a pesar de que hemos asumido, heredado con una multimillonaria deuda anteriormente dejada por la administración de Lauro Becker, con 3.643 millones. La historia más negra del distrito de Obligado nunca ningún intendente entrante agarró con tanta deuda. Yo creo que la mayor deuda que ha agarrado el señor Juan Aparejo es de 1.200 millones de oraníes. Y yo realmente en los primeros tiempos veo que me asustó, pero siempre tengo la fe puesta en Dios y le pedí a Dios que me saque adelante porque esto se hizo prácticamente a propósito para que fracasáramos porque yo creo que ellos están un poco descontentos de que hayamos ganado nosotros la intendencia municipal. Y bueno, esto se demuestra cuando uno tiene amor, cuando uno tiene responsabilidad y tiene una administración honesta y transparente. Se puede hacer grandes cosas en cada distrito. Nosotros tenemos sumas muy importantes de los fondos genuinos, fondos propios. Tenemos aportes de Royalty, de Fonacide. El dinero viene para ser invertido. Nosotros hemos regularizado todas nuestras deudas y estamos invirtiendo muchísimo en todos los sectores, en obras viales, instituciones educativas. O sea que Obligado hoy creo que era un león dormido que se ha despertado porque nosotros somos gigantes. Somos el segundo distrito que más recauda en el departamento de Itapúa y estábamos bastante atrasados en cuanto a progreso. Y bueno, gracias a Dios también le agradezco de corazón al presidente de la República por enviarme toda esta maquinaria del Ministerio de Obras Públicas con esto. Nosotros estamos cumpliendo un sueño más para el distrito de Obligado y especialmente a toda la gente que vive del barrio San Miguel. Esto va a traer mucho beneficio. De aquí en más van a venir mucha más gente a visitarnos cada fin de semana, entre semana. Estamos mejorando muchísimo, Fernando. Y todas las personas que vienen a visitarnos siempre nos están diciendo que es el mejor lugar en el departamento en cuanto al amplio espacio que tenemos. Prácticamente estamos en una isla, un lugar paradisiaco. Y bueno, también te comento que hace como dos semanas ya me visitaron gente que tienen así urbanizaciones. Ya están pensando en comprar terrenos y urbanizar. Porque esto se va a poblar, esto se va a poblar. Y por eso digo que el beneficio es tremendo lo que va a recibir esta zona por todos estos accesos importantes que estamos haciendo en forma de empedrado o ya sea de capa asfáltica. Nosotros lo que hemos solicitado es una regularización. Y de acuerdo al tiempo que tengamos todavía ya vamos a poner la carpeta también ya sobre la regularización. Pero al tener con la regularización nosotros ya vamos a mejorar casi 85% el acceso a Puerto Obligado. ¿Se va a tratar de llegar a Puerto Obligado? En eso estamos hablando. Sabemos que hay muchos compromisos en todos los distritos, en todos los departamentos. Y bueno, pero siempre hay que estar agradecidos. Tenemos que ser agradecidos. Si empezamos con una regularización es porque estamos caminando bien. Es porque hay apoyo del gobierno nacional. Así como también el apoyo del gobierno departamental, siempre tenemos que ser agradecidos en la vida. Cada cosa que hacemos es por el bien de nuestra comunidad, de nuestra gente. Y estamos seguros que vamos a llegar hasta Puerto Obligado. Nosotros tenemos también un trayecto de aproximadamente 500 metros que a través de la entidad binacional estamos tratando ya también de llegar, que falta todavía 500 metros para llegar con el emperado hasta el puerto mismo. Y ya hay un compromiso de parte de la EBI que van a estar dando un aporte también para poder llegar con todo este pavimento de Petria. Ya. Gracias por ver el video.